¿Qué es lo que manifiesta Ian? Como el caso de Ian, por ejemplo, que es un pibe que está estudiando, está pronto a recibirse de profesor de educación física, y también un emprendedor porque han puesto con unos amigos una fábrica de papas fritas también para solventar sus estudios, pero bueno, ya están pensando en hacer las balitas. No me digas, no sabía lo de la fábrica de papas fritas, ¿y les va bien? ¿Venden su producto? Y creo que la pandemia también los ha golpeado bastante, han arrancado con mucha fuerza, también en eso los comerciantes, los pequeños y osqueros por ahí, incentivan este tipo de cuestiones, tratando de revender sus productos. Pero creo que la pandemia lo ha golpeado bastante y no sé si han tenido la espalda suficiente como para aguantar esa situación. Ahí estamos pasando el video en este momento, Mario, y Ian nos está mostrando la estación ferroviaria, que hoy por supuesto no funciona, el galpón donde se guardaba el algodón, nos muestra este vagón de tren que está abandonado en las vías y que está totalmente destruido, y él dice, esto refleja lo que es Pirané, este vagón abandonado con todo podrido, roto, que le está creciendo la naturaleza, digamos, recupera su lugar y está creciendo las ramas, los arbustos, es un poco, dice Ian, cómo está Pirané actualmente, ¿no? Y así lo ven muchos jóvenes, ¿no? Como este vagón sin techo, con el piso ya totalmente podrido, los últimos tablones que quedan, y que mientras tanto están creciendo los arbustos. A ver, se habló mucho, por ejemplo, de la reactivación del ramal C-25, ¿no? De que nuevamente vuelva a correr el tren y que la estación de Pirané vuelva a funcionar. ¿Alguna novedad y de eso algo dice la gente que está en la municipalidad actualmente? Yo no sé si vos recordarás, Gabriela, hace un tiempo, cuando te consultaba a vos con la posibilidad de darle destino al edificio de la vieja estación del ferrocarril para hacer una especie de centro cultural y sobre todas las cosas, preservar, ¿no es cierto?, ese edificio que significa mucho en la historia de Pirané. Recordemos que todos los pueblos del interior de Formosa han dado inicio en la punta de Riel. Y bueno, también era una forma de hermosear también ese tipo de cuestiones. Solamente había que realizar un trámite de parte de la municipalidad con un organismo nacional que en ese entonces era, no me acuerdo, pero en este momento, donde fueron a parar los remanentes de las privatizaciones. Y que al municipio no le significaría ninguna erogación, ninguna erogación que afecte, ¿no es cierto?, su patrimonio. Bueno, han desdeñado esa situación, ahí lo ves a la estación de tren, como viejo testigo de otras épocas de Pirané, cuando Pirané era productora, cuando Pirané tenía unas desmotadoras, ahora ni siquiera ha quedado el edificio de las desmotadoras como testigo de eso, ¿no? Ha sido también sobrepasado por el tema de los techos azules. En Pirané no quedan, no están quedando registros de la historia de Pirané. Todos los edificios que han dado inicio a este pueblo están siendo demolidos, por más que estén en buenas condiciones, como así, por ejemplo, una escuela primaria, la escuela 36, también que tenía una fabulosa construcción, ha sido demolida y construida otra. Los mármoles, por ejemplo, que habían traído para la escalinata de la entrada, que eran mármoles de Carrara que habían traído de Europa en barcos, nadie sabe de su destino. Mirá vos, mirá, desconocía eso, desconocía, ciertamente tendría que haber sido declarado edificio histórico, ¿no? Porque un edificio con esa historia y de esa calidad, y como vos decís, que estaba en buen estado, nunca tendría que haber sido demolido, ¿no? Porque es muy importante para la historia de Pirané. Si no, Pirané va a... Sí, te escucho. La primera escuela de Pirané a la que acá los pobladores la denominaban la Escolita Vieja, estaba protegida por una ordenanza municipal que había nacido, obviamente, en el seno del Consejo Deliberante, por dos maestras que eran, por dos concejales que habían sido maestras en esa escuela y habían promulgado, sí, una ordenanza, habían logrado que se apruebe una ordenanza para la preservación. Hoy solamente queda el terreno, Gabriel, nada más que el terreno. Así que ni siquiera las reglamentaciones sirven para proteger este tipo de cuestiones. Cuando no hay voluntad... Eso por un lado, la parte histórica. Por otro lado, ni noticia de aquello que se anunció del ramal C-25. Yo recuerdo que se lanzó con bombos y platillos. Había un cartel en Formosa, en la costanera, había un cartel gigantesco que decía la reactivación del ferrocarril en marcha. Nuevamente, el ramal C-25 del ferrocarril G.A. Belgrano va a atravesar la provincia de Formosa. No pasó nada. Absolutamente nada. No, ni comentarios. Mario, a ver, por otro lado, hace poco tuvieron, y esto también lo mostró Ian en su video, la inundación tremenda que sufrió el pueblo. ¿Se puso manos a la obra la municipalidad para evitar que se vuelva a repetir una situación así? Creo que se han abierto algunos zanjones de manera provisoria para que escurra el agua, pero más de eso, ninguna obra. Ahora, por ejemplo, como hay un clima, ¿no es cierto?, de esta característica, con lloviznas permanentes casi en toda la provincia, hoy los vecinos están quejosos porque las pocas calles de ripio que teníamos también han sido tapadas con el barro de esta empresa que está haciendo la obra de las cloacas. Así que las pocas arterias que teníamos en condiciones como para circular, hoy también significan un serio riesgo porque hay vehículos en flanjas, gente que no pueden transitar en la moto, mucho menos en bicicleta. Así que no está buena la situación en Piranés, no está bueno el ánimo de los vecinos en Piranés. Mario, te agradezco esta cobertura, este informe que nos estás brindando, te agradezco que nos hayas comentado de IAN, porque realmente yo creo que a los jóvenes hay que escucharlos, y ellos, a ver, como muchas veces no confían, ni siquiera en los medios de comunicación, porque están acostumbrados a que los medios de comunicación estén manejados, digamos, políticamente, hay que buscar su opinión en las redes sociales, ¿no? Ellos tienen sus canales, ¿no?, donde publican sus videos, sus comentarios, y me parece muy interesante, vamos a invitarlo, IAN, para que nos comente como joven, como joven que tiene un futuro y que está viendo dónde va a ser su futuro. Como vos decís, lamentablemente muchos dicen, mi futuro no está acá, me voy a tener que ir. Y esto es una realidad en Piranés, en Formosa y en casi toda la provincia, lamentablemente. ¿Hola, Gabriel? Sí, sí, Mario, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho plenamente. Lo que yo también lamento es que cada vez que tenga que hacer una intervención en tu programa, tenga que ser con cosas de estas características. Esperemos que no muy pronto, también sirvamos para transmitir cosas buenas de Piranés, la vamos a buscar y seguramente algunas las vamos a encontrar. No, a ver, mi opinión es que lo de IAN es positivo, en el sentido de que él quiere salir adelante, vos me comentás que ha hecho un emprendimiento, que se está recibiendo de profesor de educación física, es decir, hay jóvenes que quieren meterle para adelante, lo que pasa es que ven que su futuro no va a estar en su pueblo, van a tener que irse. Mirá, ayer en una estación de servicio conversaba con un chiquito que trabaja como expendedor y me decía que dos veces ya ha rendido para ingresar a gendarmería y bueno, no lo ha podido y se está preparando para una tercera oportunidad. Y me decía que él con su trabajo le ha costeado a su hermano para que ingrese en gendarmería y ahora sí que él tuvo la suerte de que estar en gendarmería, él le va a proporcionar los recursos para que, a ver si su hermano también puede ingresar. Así están los jóvenes en Piranés, al menos la mayoría de los que quieren progresar. Mario, te agradezco muchísimo tu informe, como siempre estás ahí. Un abrazo, Gabriel. Gracias. Gracias.